No hay tanta gente en el mundo, contigo me quiero Empecé a morir, empecé a morir, empecé a morir Empecé a morir, mi poquito a poco y todo el mundo, el canto que quiero Ayúdate, que ayúdate, que ayúdate al teléfono Todas las semanas hay que enviarle y pedir adiós Baby tú nunca me llamas, será tan grande mi error El canto ya no me llamas, pero papi se te nota que tu cuerpo me reclama Ya no siento vergüenza, te decían la gente No te voy a hablar, qué mal se hace Y ahora que al fin te tengo frente, te prometo que todo va a ser diferente Empecemos de cero, que hay tanta gente en el mundo, contigo me quiero Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Y poquito a poquito el mundo, contigo te quiero Ayúdate, que ayúdate, que ayúdate al teléfono Que ayúdate al teléfono, tu actitud me hace daño No quiero que me odies, que pasan los años Y si ya no me ve, me recuerde bebé Como la niña madre que te lastimó Déjame demostrarte que esa no soy yo Decime que más nunca se equivocó Ey, ey, y te escapa de mí Como si ella fuera un ladrón Olvidamos de todos tus sueños en mi coche Yo no te soy tu enemigo, ya no soy tu bomba Maldita que quiere borrar entre tu corazón Y sé, eh, eh, que no es justo que yo te quiera convencer Pero a estas alturas no tengo nada que perder Vine a pedirte que, vine a pedirte que Empecemos de cero Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Que poquito a poquito, que todo el mundo contigo te quiero Ayúdate, que ayúdate No, 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 no